Muy bien jóvenes, el presente video es para resolver el examen de información de costos 1 Recuerda que a todos los que han asistido se les aumenta 3 puntitos por las horas prácticas que han trabajado Responde a la primera pregunta, para el número 1, el texto completo, la respuesta es contabilidad de costos Para la pregunta 2, la contabilidad financiera tiene un propósito, la respuesta es todas las anteriores Para la pregunta 3, de acuerdo al tiempo, los costos como se clasifican, opción A y B De acuerdo a su comportamiento, se trabajan como todas las anteriores Para la pregunta, en este caso 5 Ahí está Ahí está Ahí está Las características del sistema de costos por órdenes es todas las anteriores Luego, la estructura de los costos, todas las anteriores, también la pregunta 7 Para la pregunta 8, 9 y 10, es tema libre, usted puede redactar con tranquilidad Y para los casos, por resolver en este caso el tema integral, tenemos la respuesta Para la opción A, el costo primo es 145 mil Para la opción B, 67 mil Para la opción C, 122 mil Para la opción D, en este caso 212 mil Para la opción E, 45 mil Opción F, los 6 mil Gastos de administración Para los costos de distribución, 51 mil Y el costo total, 263 mil Respectivamente, ¿no? Como solución del caso Si lo respondiste todo, perfecto Bienvenido mi querido estudiante Tienes tu 20, académico Y éxitos en el curso Muy bien, este mini video es para ayudarte A resolver las respuestas del examen parcial 1 De la semana 9 Del curso de información de costos Erick Espinosa te saluda Para nuestra Universidad UB Muchas gracias a cada uno